Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Sierra de Cádiz. Comenzamos nuestro informativo de hoy con la tregua que por fin han dado los vecinos afectados por la subida del agua en Bornos. Como ya he dicho la semana pasada, llevamos tres meses o tres meses y algo intentando que los impuestos del ayuntamiento se bajen todo lo que se pueda y que los impuestos del agua se bajen también a todos los vecinos de Bornos, ya que este pueblo tiene mucha agua y no entendemos cómo los precios y tantos impuestos los podemos tener encima de trabajadores que estamos sin trabajo, que estamos parados, que mantenemos familias, que no podemos trabajar porque no hay trabajo primero, después con el COVID y en fin, aquí vamos a seguir hasta que podamos. También quiero comunicar que mañana miércoles vamos a hacer entregas al ayuntamiento de más de 600 firmas que hemos recogido, de todas, de personas mayores, todas de personas en edad de 18 años a los 60 años más o menos, porque la gente mayor está encerrada en sus casas, no hemos podido recogerla, porque los menores no dejamos que firme porque tienen que ser gente mayor de 18 años y tampoco hemos ido en casa en casa, es decir, que hemos recogido bastantes firmas para la gente que tenemos en este pueblo, ya que mucha gente también está fuera, trabajando, como digo siempre, en Sevilla, en Algeciras, en Málaga y todo el tema este. También les vamos a solicitar al ayuntamiento por escrito, porque según tengo entendido, de buena fuente hay hidrogestión, a la gente que no hace unas reclamaciones por el abuso de los precios del agua, le van a descontar un dinero de los impuestos en las próximas facturas o en las próximas facturas, no lo sé todavía. Entonces vamos a hacer un escrito al ayuntamiento solicitando que hagan ellos una reclamación a hidrogestión unitaria, es decir, como una de todos los vecinos de Borno, para que los vecinos de Borno no tengan que ir uno a uno a hacer las reclamaciones, sino que las haga el ayuntamiento en nombre de todos los vecinos de Borno, porque creemos que el ayuntamiento si se pusiera las pilas haría más fuerza que nosotros o haríamos más fuerza entre todos. Pero decir también que el ayuntamiento hasta ahora no está haciendo muchos casos, no se pone en contacto con nosotros, no nos han llamado, no quiere reuniones con nosotros. No hace mucho, la semana pasada estuvimos en el pleno con nuestra pancarta, estuvimos escortados por municipales, y cuando pudimos hablar le preguntamos por el tema este y dijo que ya se vería, esa fue la respuesta del señor alcalde, que ya se vería. No lo vamos a estudiar, lo vamos a ver, lo vamos a proponer, sino ya se vería. Eso evidentemente no es una respuesta para una serie de preguntas. Eso es eludir la pregunta, eludir el problema que tenemos, que son los impuestos tan hartos y los abusos que hay con los precios del agua, y eso no lo puede hacer un alcalde, no lo puede hacer un alcalde. Y como hoy vamos a hacer un parón sobre la concentración, también quiero darle la gracia, esto irónicamente, esto con mi ironía, a los partidos políticos de Borno por el apoyo que hemos recibido, que ha sido nulo, ha sido nulo, absolutamente nulo, pero le recuerdo a ellos que cuando lleguen las elecciones vendrán a nuestras puertas llenando la casa de propaganda y de vota PSOE, vota PP, vota PSA y vota Izquierda Unida. Y a nosotros evidentemente vamos a hacer hasta campaña electoral, le daremos una respuesta a lo que hoy no nos quieren responder absolutamente nadie, ellos. Bueno, le mandamos hace como un mes, por ahí, un escrito que hizo el compañero Pedro Parra a la alcaldía, al alcalde, con una serie de preguntas que queríamos hacerle, y en la fecha que estamos aún el compañero nuestro no ha recibido comunicación ninguna. Así que vamos a hacer parón por el tema del COVID y por el tema de las firmas, que las vamos a entregar, le vamos a dar un plazo para que estudie las firmas, para que las vea, para que las contraste, para que vea la gente que son, para que vea los DNI, para que vea que son vecinos de Borno y que son todos mayores de 18 años. Y dependiendo lo que haga el alcalde, pues así lo haremos nosotros. Desde luego, la lucha no la vamos a dejar, vamos a seguir haciendo otras cosas. Y ya está todo listo para que se celebre el Campeonato Andaluz de Paramotores Lalom en Lago de Bornos. La séptima edición del Campeonato de Andalucía Paramotores Lalom Open, organizado por el Centro de Actividades Turísticas Lijarsur y el Ayuntamiento de Bornos, se disputará los días 1, 2 y 3 de octubre sobre las aguas del pantano. La prueba ha sido presentada en la Diputación de Cádiz, con la participación del Diputado de Desarrollo de la Ciudadanía, Jaime Armario, la Primera Teniente de Alcalde, María José Lugo, y la Delegada Municipal de Participación Ciudadana, Ana Camas. La Primera Teniente de Alcalde ha indicado, por su parte, que Bornos ya es un referente en este deporte. También ha explicado que este año la organización no la ha tenido fácil, dada la situación provocada por la pandemia. Pero, a pesar de todo, aplicando los protocolos de seguridad, recalca, se va a celebrar el campeonato que el pasado lunes comenzó con los entrenamientos para los participantes. Bornos reúne unas buenas características climatológicas para este campeonato, con unos vientos y temperaturas idóneas para el vuelo, y el pantano ofrece seguridad a los pilotos en la modalidad de Lalo, donde priman las acrobacias, dado que los accidentes sobre agua ofrecen menos riesgos para el piloto que sobre tierra, ha explicado la concejala Ana Camas. Las pruebas se disputarán entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde, los tres días, atendiendo a las condiciones meteorológicas. La entrega de premios será el sábado 3 de octubre, tras finalizar la competición. Y el Ayuntamiento de Prado del Rey ya se ha reunido con las diferentes AMPAs de los colegios del municipio. Bueno, pues en el día de ayer celebramos el primer consejo escolar municipal, donde todos los representantes de los centros educativos, incluidas los representantes del AMPA y la representación del Ayuntamiento de Prado del Rey, pusimos en conocimiento el inicio de este curso escolar tan anormal, y en el que todos debemos de poner nuestro granito de arena. Concretamente, el Ayuntamiento de Prado del Rey se ha volcado al 100% con los centros educativos, hemos adaptado las infraestructuras, hemos aumentado la desinfección, hemos aumentado el servicio de limpieza, porque entendemos que ahora, más que nunca, tenemos que estar unidos para ofrecerle a todos nuestros niños y nuestros jóvenes una educación de calidad, pero sobre todo, en los momentos en los que nos encontramos, tenemos una educación, sobre todo, segura. Una vez más, se pone en valor el trabajo de los centros educativos, del equipo directivo de las AMPAs, y, por supuesto, desde la Delegación de Educación y desde la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Prado del Rey, que hemos puesto toda la carne en el asador, para que este inicio de curso tan distinto a lo que estamos acostumbrados pueda seguir hacia adelante con total normalidad. Y la Junta de Andalucía vuelve a reunirse para hablar sobre el COVID. El presidente de la Junta de Andalucía ha presidido una reunión en el Palacio de San Telmo con el Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto para abordar la situación de la pandemia de la COVID-19 en nuestra comunidad y donde se han puesto encima de la mesa las nuevas medidas que se trasladarán a la reunión del Consejo de Gobierno que tendrá lugar mañana. En este encuentro han participado también el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, y el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre. Este consejo asesor está integrado por la viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García, el director general de Salud Pública y Redenación Farmacéutica, José María Torres, el director gerente del Servicio Andaluz de Salud, Miguel Ángel Guzmán, y los delegados territoriales de la Consejería de Salud y Familias. Y la localidad de Villamartín ya cuenta con sus nuevos contenedores pintados, ya que fueron ganadores del reto Mapamundi. Bueno, estamos hoy aquí para dar cuenta de un reto conseguido por parte de la ciudadanía de Villamartín. Coenve, la institución que se encarga del reciclaje de los vidrios, nos planteó en el mes de diciembre y enero un reto. Y es que si se conseguía en Villamartín incrementar la recogida selectiva en un 10% de los vidrios, pues nos regalaban el panel, la panelización de distintos contenedores en la zona de Villamartín, tematizados con nuestro pueblo. Y aquí está el reto conseguido por parte de los vecinos de Villamartín. Tenemos panelizados distintos contenedores de vidrio en la localidad, con detalles propios del pueblo, ¿no? Con la parroquia, con San Francisco, con nuestro pitizú, con la sopa de tomate, el dolmen de alberite, el río, la Casa de la Cultura, el Castillo Matrera, en fin. Son detalles propios de la localidad que lo que hacen es más que nada alentar el reto conseguido por parte de los vecinos de conseguir ese incremento del 10% en el vidrio. No tenemos que dejarlo, tenemos que seguir continuando y siempre el reciclaje será bueno. De este reciclaje, en el caso nuestro de aquí de Villamartín, se encarga de gestionarlo la mancomunidad de municipios a través de básicas. Y tenemos aquí a nuestro presidente, el presidente de la mancomunidad de municipios, que es quien dirige, quien preside la institución y quien preside la básica, a través de la cual se tratan los vidrios en Villamartín y que nos han ayudado, evidentemente, a conseguir este reto. En esta mañana, como bien decía el alcalde, estamos de enhorabuena. Y sencillamente porque al final este tipo de reto indica el nivel de concienciación que poco a poco, con el paso de los años y con campañas, además, como la que hoy estamos dando a conocer a partir del trabajo desarrollado en meses atrás por todos los vecinos de Villamartín, poco a poco, insisto, van calando en esa necesidad de ir trabajando en el reciclaje de todo aquello que producimos. Vivimos en una sociedad con unos modos de consumo que nos tienen que llevar necesariamente a implementar medidas y campañas como la que se ha puesto en marcha aquí, gracias a Ecovidrio, gracias también a la colaboración institucional por parte del ayuntamiento, la propia Mancomunidad a través de Básica, como se ha dicho, la Junta de Andalucía. Bueno, en definitiva, de lo que se trata, ya digo, es de sensibilizar, concienciar y qué mejor que hacerlo de una manera que puede llamar la atención, personalizando, como bien decía el alcalde, una serie de contenedores en la localidad de Villamartín, diez en concreto, repartidos por todo el casco urbano y vinculados, bueno, pues a la consecución de un reto, el reto de aumentar el volumen de vidrio que se acabó reciclando entre diciembre y enero de este año ya pasado, entre todas aquellas localidades andaluzas que participaron en ese reto, puesto en marcha, ya digo, a través de Ecovidrio. Ya sabéis que, bueno, poco a poco, por suerte, se está escuchando hablar cada vez más de ese concepto de economía circular que hace algunos años nos parecía algo del futuro, pero que va dando pasos, va dando pasos a través, bueno, pues de un programa que hemos puesto en marcha junto a la Junta de Andalucía, con los distintos ayuntamientos, ya firmamos en su momento el convenio de colaboración entre la consejería y la propia Mancomunidad de Municipio. Y, bueno, se está ultimando un programa que va a verse ya en desarrollo muy rápidamente y que tiene que ver con objetivos como el que aquí se ha planteado, ¿no? Hacer que todos aquellos residuos que generamos, ya digo, por esos nuevos modos de vida, tengan un uso posterior y lo más importante, que ese es el concepto principal, acaben generando más empleo en el territorio, porque al final de eso es de lo que se trata. Aprovechar el residuo que generamos para dar empleo y generar empleo en la comarca con unas cifras que, bueno, cuando el proyecto se acabe de implementar de aquí a unos años, hemos estado y estamos trabajando la fase más complicada en estos meses atrás, desde la propia, bueno, elaboración y gestación del proyecto hasta toda la tramitación administrativa que ha sido quizás lo más complejo hasta el momento, pero poco a poco se van a ir dando pasos, ¿no? Hay pequeñas poblaciones ya que están, bueno, pues sirviendo de, digamos, ejemplo para lo que tiene que llegar también a pueblos y puntos más grandes como la propia Villa Martín. Ya sabéis que el éxito en Zahara ha sido rotundo respecto, bueno, pues a lo que se ha conseguido con la recogida puerta a puerta que se ha implementado y ya se está trabajando en Torraláquime también en estos días con resultados buenísimos que podremos ir conociendo de aquí a pocas semanas. Hay una total implicación por parte de los trabajadores de la empresa básica, por parte también de los distintos ayuntamientos y, bueno, hoy, insisto, lo que hacemos es visibilizar que es necesario seguir, bueno, pues reciclando en la casa de todos nosotros y para eso vamos a seguir colaborando, estoy seguro, las distintas administraciones. Y tras esta información pasamos ahora a ver el tiempo. Este miércoles espera un cambio de tiempo, pero será el jueves cuando un descenso térmico notable y casi generalizado deje cambios más importantes. La llegada de un frente al noroeste peninsular dejará ya las primeras lluvias en Galicia que además podrían extenderse a Asturias, al resto del Cantábrico y también al extremo noroeste de Castilla y León. Además, ese frente irá avanzando y ya el jueves las precipitaciones afectarán a todo el extremo norte de la península. También se esperan lluvias en el archipiélago canario. Y en el mapa de superficie podemos ver cómo ese frente atlántico entra por el noroeste y deja ya las primeras lluvias en la comunidad gallega y también descenso térmico en el oeste de la península. El miércoles por la mañana, ese frente dejará nubosidad en Galicia y también las primeras lluvias, pero cielos prácticamente despejados en el resto de la península y en Baleares con algunos intervalos de nubes altas. En Canarias, en cambio, cielos nubosos en las islas de mayor relieve que podrían dejar en el norte algunas lluvias débiles. Y ya el miércoles por la tarde, ese frente irá avanzando. Se esperan lluvias en Galicia, más frecuentes y abundantes en su fachada atlántica y que podrían extenderse a Asturias, al resto del Cantábrico y al extremo noroeste de Castilla y León. Cielos más despejados en el resto de la península con algunos intervalos de nubes altas. Y en cuanto al viento, soplará de componente oeste en Galicia y en el Cantábrico y dejará intervalos fuertes en la costa noroeste de la comunidad gallega. También los alisios soplarán con fuerza y dejarán intervalos fuertes en las islas montañosas del archipiélago. El miércoles, las temperaturas continuarán subiendo en el cuadrante noreste peninsular y en puntos del Mediterráneo central y comenzarán a bajar ya en Galicia, en otras zonas del oeste y también en el Valle del Guadalquivir. En cuanto a las máximas, destacamos estos 25 grados en Barcelona, 28 en Zaragoza y en Teruel, 22 en Acoruña, 26 en Huelva, 31 en la ciudad de Sevilla. Y como decíamos, el jueves descenso térmico notable y casi generalizado, salvo en el área mediterránea y en ambos archipiélagos donde las temperaturas subirán o se mantendrán con pocos cambios. Esto es todo, si desean más información, ya saben, pueden consultar nuestra página web. Y esto es todo, de momento volveremos mañana con más noticias de la Sierra de Cádiz. Que pasen muy buen martes. Gracias. Gracias.